Hola, mi nombre es Fernando Pena, soy psicólogo y en unos días impartiré en tu ciudad un curso sobre el tratamiento de las fobias, paso a paso. De tal manera que si acudes a él aprenderás qué es lo que tienes que hacer con pacientes que tienen diferentes tipos de fobia de una manera muy práctica. Es decir, te hablaré de las técnicas que se utilizan para superar esos problemas y también de qué tienes que hacer en la primera sesión, en la segunda sesión, en la tercera sesión y así hasta darle el alta a tu paciente. Estos cursos se caracterizan no sólo por el conocimiento que obtienes de ellos, sino que también en todos se realizan prácticas de tal manera que tengas la garantía que cuando termine el curso vas a saber cómo tratar a un paciente con fobias y te vas a encontrar muchísimo más seguro o segura en tu consulta. Te aconsejo que te apuntes, observa el vínculo que hay debajo de este vídeo y accede a él para obtener más información de la ubicación y la fecha concreta. Te veo ahí.